Comenzamos el segundo bloque yendo al Club Las Heras de Villa Ballester, que con mucho tiempo de anticipación y teniendo en cuenta la exitosa temporada anterior, muy temprano ya está trabajando para la temporada de vacaciones de verano de Las Colonias para los Chicos, edición 22-23. Nos lo cuenta el profesor Adrián Otrua. Este año tenemos muchas consultas anticipadas, pero muchas, con respecto a lo que va a ser la Colonia de Verano. Ya estamos trabajando en la organización de la misma, estamos armando el plantel que nos va a acompañar, el plantel de docentes que nos va a acompañar en esta temporada y por esta circunstancia de que hay tantas consultas, vamos a abrir la inscripción unos días antes de lo habitual. Se espera un verano bastante concurrido, se espera un verano lindo y vamos a empezar a trabajar, como te dije antes, con anterioridad para que eso se pueda lograr. La Colonia de Verano es una actividad donde, como vos decís, el chico prácticamente está gran parte del día dentro del club. Empezamos a las 7 y media de la mañana con las guardias, con los papás que se tienen que ir a trabajar, y hasta las 7 y media de la tarde los colonos están dentro de la institución. En ese lapso de tiempo se hacen un montón de actividades, actividades que tienen que ver con lo deportivo, con lo lúdico, con la parte de sociabilización, de convivencia, de relación con los profes, con los pares. Y obviamente es acorde a la etapa evolutiva en la cual se encuentra cada colono. Cerramos diciendo que en próximos programas tendremos más detalles de este tema y recordamos que ya está abierta la inscripción.